Y cuando te vi, supe que no era para mí Seguro tenías a alguien que no lo iba a saber para ti Pero cuando te vi, te juro que me diste Así para mí decirte que cuando te deseé Sentí que toqué el cielo y no me equivoqué Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te deseé Sentí que toqué el cielo y no me equivoqué Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te deseé Yo comenzó caminando la calle Me apretaste la mano de pie Sentí ese no sé qué, no sé qué es el que están conmigo Y no pensé que fuera a suceder Todo termino en un beso y besarte fue un placer Solo quería conocerte, me gustaste Porque todo el tiempo yo quiero besarte Y no me equivoqué, no me equivoqué No me equivoqué, no me equivoqué Porque lo haría de nuevo, de nuevo, de nuevo Y cuando te deseé Sentí que toqué el cielo y no me equivoqué No me equivoqué, no me equivoqué No me equivoqué, no me equivoqué No me equivoqué, no me equivoqué You know I'm really picky Don't you hate me when I'm freaky Boy you better call the freaky I am like If you know I'm a Russian, you better type in ¡Gracias! 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 ¡Gracias!